en este vídeo vamos a ver qué es y cómo funciona el botón de opción de excel este botón de opción también se le conoce bueno o traducido al inglés sería option button y el option button algo particular que tiene es que solamente te permite seleccionar una opción de muchas o muchos botones de opción que podemos insertar en excel yo por acá tengo un ejemplo bastante sencillo por ejemplo miren si seleccionó el año 2025 a continuación aquí en esta columna la columna de cambia de dato no así que el option button nos puede servir para darle más dinámica a nuestra tabla o muchas veces también para controlar gráficos y muchas cosas más bien esto es lo que vamos a aprender a insertar el día de hoy y a cómo trabajar con los option button el option button pertenece al grupo vienen de controles de formulario bien vamos a pasar a crear el option button o el botón de opción miren nos vamos a ir a la pestaña programador o también lo pueden tener como pestaña desarrollador se van a insertar y acá tenemos este redondito no que dice botón de opción le damos un clic y lo único que hacemos es insertar miren acá tenemos uno y luego de eso vamos a copiar control c control v y lo vamos a pegar abajo nuevamente control c control v y le vamos a pegar acá miren y ahora cómo lo controlamos o cómo funciona yo le voy a dar clic derecho le voy a dar acá donde dice formato de control y le voy a vincular con una celda acá donde dice vincular con celda a ver le vamos a vincular con la celda g3 ok acá le doy a aceptar y si me voy a los botones que están abajo por ejemplo clic derecho le damos formato de control ya va a estar vinculado o ya van a estar vinculados los demás option button a la misma celda miren acá ok automáticamente se vinculan porque porque solamente nos permite seleccionar una sola opción de las muchas que podemos podríamos poner no miren cómo cambiamos de nombre yo le doy clic derecho dos veces clic y acá nosotros borramos todo esto y vamos a poner por ejemplo opción a ve igualmente acá clic derecho dos veces clic y acá vamos a poner opción b a ver y por último clic derecho dos veces clic y le vamos a borrar nuevamente y ponemos opción c ahora si doy un clic afuera miren si doy un clic en cualquiera de ellos fíjense acá en esta celda que automáticamente ya me puso un número no y el primero siempre va a ser el 1 el segundo el 2 y el tercero el 3 no y de esta manera podríamos manipular miren podríamos manipular cualquiera de estas opciones no pero qué pasa ahora si yo vengo acá me voy nuevamente programador me voy a insertar y nuevamente me voy acá donde dice botón de opción no y quiero crear otro grupo por ejemplo acá yo voy a poner vamos a suponer que esto sea el sexo nos vamos a poner hombre a ver copiamos control c control v a ver perdón clic derecho control c control v y este va a ser mujer no vamos a suponer bien pero quiero que vean si yo selecciono hombre ya está vinculado y me quita la posibilidad de seleccionar arriba también entonces para dividir se podría decir en dos grupos vamos a hacer lo siguiente nuevamente pestaña programador nos vamos a la pestaña insertar y vamos a elegir esta opción que dice acá está a ver que dice cuadro de grupo así que seleccionamos y en este caso por ejemplo yo quiero que esto sea un grupo estos tres elementos y los seleccionó no vamos a poner acá a ver qué podríamos poner elige una opción seleccione una opción por ejemplo no a ver a ver opción y ahí lo tenemos bien poquito más grande y ahí está ahora sí a ver miren ya miren fíjense que ya abajo se queda se podría decir seleccionado uno no porque porque ya tenemos el primer grupo dividido arriba entonces al segundo grupo también lo vamos a dividir programador insertar y vamos a ir acá ok cuadro de grupo y hacemos lo mismo seleccionamos y vamos a poner acá seleccione un sexo bien ahí lo tenemos vamos a seleccionar otra celda por acá por ejemplo esta celda y clic derecho formato de control y vamos a hacer lo mismo miren vamos a hacer lo mismo vamos a vincular con esta celda aceptamos y el de abajo ya se vinculó automáticamente miren y tengo ahora dos option button no para crear el ejemplo que hice hace un momento a ver voy a borrar todo esto de nuevo vamos a borrarlo a ver voy a borrar todo esto igualmente voy a eliminar a eso también le vamos a eliminar le vamos a eliminar y le vamos a eliminar ok a ver vamos a poner acá clic derecho dos veces clic y voy a poner año 2025 abajo clic derecho dos veces clic vamos a poner año 2026 bien selecciono nuevamente esta opción y ahora sí bien cómo podemos manipular esta tabla por ejemplo no ya si doy un clic en el año 2025 es el 1 si doy un clic en el año 2026 es el número 2 también podríamos realizar la búsqueda según el número no con condicionales pero más directo y más fácil miren es con el índice ponemos acá igual llamamos a la función índice a ver índice y ahora sí miren la matriz le voy a seleccionar acá los dos años los dos años punto y coma y aquí voy a seleccionar la celda que cambia lo que es la g3 acá no por presión o f4 para fijar esa celda miren presión f4 para fijar esa celda cierro paréntesis y nada más con la función índice seleccionó los dos encabezados de la tabla de la derecha y luego seleccionó este valor que es el 1 y el 2 no presionó enter y lo único que hago es arrastrar hacia abajo miren arrastró hacia abajo a todo esto a ver le voy a quitar sin relleno y le vamos a poner cualquier otro color y que no sea negrita bien ahí lo tenemos ahora sí selección seleccionó año 2025 miren ahí está seleccionó seleccionó año 2026 ya tenemos valores diferentes y estos valores son exactamente los mismos que tenemos acá fíjense 2025 5100 el último es 5000 el año 2026 5300 y el último es 5500 bien así de sencillo y así de fácil está bien miren un poquito más acá arriba y a esto le podríamos pintar de repente de otro color para que se diferencie a este 1 lo que siempre acostumbramos es a ponerle otro color para que el usuario no se dé cuenta no y miren ya tenemos esta tabla dinámica bien coméntame qué tal te ha parecido el ejercicio si te quedó alguna duda y nos vemos en un próximo vídeo